Tú eres lo más lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga Yo te extraño de noche, yo te extraño de día Yo quisiera que sepas, pero nunca quise así Tú eres como el sol de la mañana, entra por mi ventana, entra por mi ventana Tú eres de mi vida, la alegría, eres sueño de la noche, eres luz de mi vida Tengo un corazón romántico, tengo un corazón romántico, que nunca, pero canta mientras mira la cámara que mi vida comenta cuando te conocí tengo el corazón contento, el corazón contento que no me alegría tengo el corazón contento que no te lo hecha que llegase a mí y doy la fiesta en la vida y le pido a Dios que no me salte a ti yo quisiera que te... pa 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 que me la pido a Dios que te abra pa 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 que mi vida comenta cuando te conocí tu eres como el f constante en la mañana que entra por mi ventana que entra por mi ventana la 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 las llamadas a la vez la 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 ¡Suscríbete al canal!